A la Gregoria le encantaba Manolo Escobar. Cada vez que aparecía en la televisión se sentía el revuelo de las vecinas avisándola por los balcones. ¡Gregoria, corre! ¡Manolo Escobar en la 1! Al principio era fácil porque tan solo había dos canales. Ni una sola de sus apariciones se perdía Gregoria. Luego las vecinas tuvieron que emplearse a fondo y repartirse los programas para que no se les escapara ninguna copla, entrevista o película del famoso galán. Ella fue de las últimas que tuvo televisión en la calle, así que Dios sabe si por costumbre o por necesidad de compañía, cada vez que daba en cine de barrio iba a verlo a casa de mi abuela, donde yo jugaba hasta tarde, sobre todo si era verano. Era increíble el efecto que Escobar producía sobre ella. Se sonrojaba como una adolescente, le salía la risilla tonta y pareciera que hubiera perdido 50 años de golpe. 50 años, sí. En aquella época yo apenas estaba en primaria y ella debía superar los 75, imagino. Ay, si yo no veo, madre mía. Si con lo poco que veo no me entero de la película. Pero bueno, yo lo escucho. Escucho las canciones y me acuerdo de cuando iba al cine de mocita. ¿Eh, María? ¿Qué? ¿Nosotras? Cuando éramos mozuelas, ¿eh? Estos nuevos se creen que una nunca ha sido joven. Lo que pasa es que no había tantas cosas como ahora, eso no. Pero vaya, aquí íbamos al cine. Y salía una los domingos al paseo. Se compraba una o dos pesetas de pistachos y así estaba la tarde. Eso. Y no había tanta sinvergonzonería como hay ahora, eso tampoco. Entre batallitas yo cogía mis caramelos y los hacía recortables. La Gregoria todas las tardes, ceremoniosamente, nos traía un par de chicles y una bolsa de gusanitos a mi hermano y a mí. Y con eso ya nos tenían entretenidos y no dábamos ruido mientras ellas comentaban historietas de otra época y chascarrillos de barrio. ¿Quién es el muerto o quién se casa hoy? Era lo único que podía alterar levemente la rutina de las laboriosas semanales en el pueblo. En aquellos días las matanzas y las comidas colectivas no eran algo extraordinario, sino lo más normal del mundo. Así que, salvo esos episodios y las festividades religiosas o locales, los años devenían pacíficos y sin sobresaltos. Había muchos niños en la calle y viejos, muchos niños y viejos en la calle, hasta altas horas de la madrugada, aprovechando el fresquito que en verano era tan necesario. En el pueblo, en verano, no se podía dormir del calor. Es conocido que Córdoba, lejana y sola, en agosto se convierte en una cazuela hirviendo, de manera que mientras que de día todo el mundo intentaba dormir y evitar salir de casa, las noches en la calle Mesones eran un foco donde primos, vecinos y parientes charlatanes sacaban las sillas y las mesas y montaban el jolgorio hasta que alguno salía gritando por el balcón. Los niños jugábamos a todos los juegos populares que existían y cuando ya se nos acabaron, inventamos otros muchos más maléficos que consistían en hacer travesuras por el vecindario, llamar a las puertas de las casas y entrar al casino a molestar a los ancianos que allí pasaban el rato entre copas de vino y dominó. Pero no todo fue eso. Dentro de la libertad y libertinaje que nos ofrecía la calle Mesones, también surgieron otras muchas formas creativas para entretenernos. Montábamos espectáculos cómicos, cantábamos en los soportales y hacíamos puestecillos de hilos y pulseras que nos hacían perder más tiempo y dinero del que ganábamos, pero era divertido. Lo único malo en el pueblo era el aburrimiento y aún así ya digo que nos las ingeniábamos para sobrevivir a él. Cuando eres un niño es fácil, muy fácil. No entiendo por qué luego se nos hace tan complicado divertirnos. Las siestas eran mortales. No había nadie en la calle, nada que hacer. Todo es silencioso y tenías que dormir obligatoriamente. Yo no quería, yo no quería dormirme nunca. Dormir también es aburrido y se lo decía mi abuela y ella, cansada ya de mis impertinencias, me decía Anda, ve acá a la angelita y le dices que te dé las entretenederas, que te lo he dicho yo. Y yo allá que iba, con todo el calor de las cinco de la tarde, a por las entretenederas a la tienda, donde era mofada y todo es tal cual llegaba. Dile a tu abuela que es una pelleja. Obviamente las entretenederas no existían más que como chascarrillo para engañar a las niñas petulantes como yo. Al día siguiente, cuando le dije que me aburría, me mandó a por la máquina de pelar gambas y al otro a por los gamosinos a acá mi tía Rafalita, hasta que ya entendí de qué iba la historia y dejé de quejarme del aburrimiento. Vamos a por los jazmines, anda, que van a estar todos abiertos cuando los cojamos. Siempre era el mismo ritual. Primero el corral de mi abuela, que tenía sus dos o tres plantitas, y luego el patio de la vecina Gregoria, donde había un jazmín tan grande que no he vuelto a ver alguno así en toda mi vida. Cogíamos todos los que estaban ya listos para abrirse y los íbamos guardando a puñaditos en el mandil. Luego, de vuelta a la cocina de mi abuela, hacíamos las reparticiones. Este para el abuelo. Corre, veis, se lo pones en la mesita, donde tú sabes. Este se lo subes a tu madre. Este para mí, este para el niño. Y así todas las noches podíamos dormir con los balcones abiertos porque el aroma a jazmín espanta a los mosquitos. Eso se sabe en el pueblo. Creo que en las grandes ciudades no se sabe mucho. O no hay jazmines, porque no he vuelto a ver a nadie guardarse puñaditos en el mandil y disponerlos junto a su cama. Esa es la riqueza nuestra. Y digo nuestra ahora. Será que por estar lejos he hecho mía esta cultura popular de la que tanto renegué entonces. Que las cosas se saben desde siempre porque sí, y se hacen desde siempre porque sí. Antes yo me resistía a esta inercia. Me sublevaba, la cuestionaba. Me parecía borreguil y estúpida. A estas alturas del siglo XX y seguíamos viviendo como en el XVI, adorando a ídolos del siglo I. Hoy lo veo distinto. La moda me parece borreguil y estúpida. La vanguardia me resulta ridícula y ni siquiera la ciencia me inspira confianza. Eso no es desarrollo. El desarrollo no es sintetizar mil principios activos y sustancias químicas hasta lograr dar con la fórmula del perfecto antimosquitos. Ya teníamos jazmines. A ver si el desarrollo va a ser volverse a la caverna. Muchas cosas. El jazmín para los mosquitos, la cebolla para la tos, la comida del huerto, el azabache para el mal de ojo. ¿El azabache para el mal de ojo? Sí, claro. Y las limpiezas en caldil de aceite. ¿Y por qué? Y yo qué sé. Pero ya no me atrevo a cuestionar la larga sabiduría de las viejas alcahuetas del pueblo. O vamos, que me fío más de ellas que de Bayer. Y todo lo quieren hacer tan difícil, tan complicado, que se nos ha ido la pinza ya. Hemos perdido el contacto con el suelo. Si estaba todo inventado. Ahora solo lo empaquetan mejor y le hacen un bonito envoltorio. Pero nada nuevo en pleno siglo XXI. No quiero ser agorera. Nunca he pensado que todo pasado fuera mejor. Al revés. Tampoco he idealizado la infancia y siempre me ha parecido una etapa salvaje y cruel en muchos aspectos, al igual que el pueblo. Ni quisiera pecar de la nostalgia y la melancolía del exiliado, aunque muchas tardes me vienen flashes de aquellos días y cuando pienso que ya no volverán jamás y que solo podré recorrerlos de nuevo, en mi memoria algo dentro de mí se muere un poquito. Ya casi no quedan viejos en la calle. Los pocos que quedan van todos de luto. Y tampoco quedan niños en la calle. El pueblo se va vaciando a medida que la tierra no da para todos y que los años devienen cada vez más inciertos. Parece que se hubiera roto esa rica armonía, ese pacto de niños y viejos que sostenían los cimientos del pueblo más allá de los muros. Los viejos que se mueren y los niños que ya no nacen me piden reivindicar esta riqueza nuestra, de la que tanto he renegado yo, sí, y que tanto me duele ahora que la veo moribunda y extinguida. Gregoria, allá salió Manolo Escobar en la tele. Un Manolo Escobar que ya no cantará más. Un holograma de otros tiempos en los que tú y mi abuela erais mocitas. ¿Te acuerdas? Fui corriendo a decírtelo pero no pude. Tú también te habías ido ya. La casa estaba cerrada y el viejo jazmín abandonado. Hay que ver cómo es la vida, ¿eh? Veintitantos años viuda, pero se muere Manolo Escobar y vas tú detrás. ¿Cómo no lo habría imaginado? Jazmines, Gata Katana. Lo puedes encontrar, así como otros de sus textos, en su blog Los Siete Contratevas.